Dos atletas que residen y entrenan en Guadalajara han sido merecedoras de la medalla de oro y bronce en la categoría de triple salto en los Juegos Olímpicos de Tokio. El oro fue para la venezolana Yulimar Rojas, doble campeona mundial de triple salto, que conquistó en Tokio su primer oro olímpico con un nuevo récord mundial, 15,67 metros en su último intento. Un sueño del que Yuli hablaba ya hace dos años ante los micrófonos de Guadalajara Media. Sí, la verdad que es algo que tenemos planeado. Sé que es fuerte pero no es imposible de hacer. Sé que tenemos condiciones, que trabajamos diariamente fuertemente, que tratamos de superarnos cada día y creo que el 15,50 no está lejos y y espero este año poder acercarme un poco más y cada día tratar de llegar hasta él. La venezolana es una de las atletas que ha elegido Guadalajara para entrenar bajo las órdenes de Iván Pedroso, un referente en esta disciplina a nivel mundial, algo que determinó la decisión de Yulimar. Bueno, Guadalajara ha sido una ciudad que me ha acogido de la mejor manera. La verdad que estoy muy feliz de poder estar aquí, de poder entrenar, de poder vivir aquí y sentir el calor de las personas, sentir el trabajo diario junto a este equipo de entrenamiento que tengo, junto a mi entrenador, residir aquí y bueno y dar gracias por todo el apoyo, por todo lo que me brindan y de verdad que no me queda palabra para expresar el agradecimiento que tengo hacia Guadalajara y espero poder seguir residiendo aquí y poder trabajar duro y desarrollarme aquí como atleta. Su compañera de entrenamientos, la gallega Ana Peleteiro, defendió los colores de España y ganó el bronce con un salto de 14,77 metros después de batir dos veces su récord de España.